Querido compañero y amigo de trabajo de muchos años, con el que hacía mucho que no dialogamos, estamos en comunicación con Carlos Campolongo. Carlitos, Diego Carbone, quien te habla, Horacio Fregui, Julio Ricardo, te damos la bienvenida al fiscal, aunque sea para charlar un ratito todos juntos. No, para que actúen de fiscal, muy buenas tardes, me parece bien. Hace falta en nuestro país agudeza en los fiscales, agudeza y comportamiento. Los saludo a cada uno, a Diego, al amigo Horacio, y también a mi querido compañero de tantos años, Julito Ricardo. Tantos años, Carlitos Campolongo, tantos años que has transitado por la vida política, contándole a la gente, no solamente tu punto de vista, sino objetivamente lo que ocurría. Qué mundo raro nos tocó vivir, Carlitos, ¿eh? Absolutamente. Y quiero confesarles, ya que ustedes son buenas personas, que a mí también me abruma la confusión. En muchos momentos, y más en estos momentos que estamos, trato de ser lo más analítico posible. Todo el mundo sabe que yo tengo una identificación partidaria desde hace mucho tiempo, pero cuando ejerzo el periodismo, vocación, o profesión, o artesanía, que lamentablemente yo le decía a mis alumnos de los últimos años en la Universidad de Buenos Aires, que era esto que estamos diciendo, una vocación, el oficio más lindo del mundo, como señalaba García Márquez, pero que había muerto, y en realidad ya nadie se anima a firmarle el certificado de función. Era una provocación lo mío, no lo creo profundamente. Me encantaría que el periodismo alcance esa posibilidad de motivar el pensamiento, motivar a los compatriotas, a los ciudadanos, a tener fe en el país, digamos, a comprometerse con nuestras identificaciones, porque hoy parecería que el llamado mundo globalizado te borra la identidad, te borra la pertenencia, te borra tantas cosas. Hay tantas cosas que son interesantes, las nuevas tecnologías. Ahora, si perdemos la comunicación cara a cara, voz a voz, mirándonos, y estamos más, yo voy en colectivo, bastante, y miro esa suerte de compulsión que hay por los artefactos, para no decir nada, porque uno escucha las conversaciones, porque algunos las hacen en voz alta. En fin, nos ha tocado un tiempo difícil, un tiempo difícil, pero bueno, estoy a disposición de ustedes, perdónenme si me he alargado mucho. No, Carlos Horacio Frega, ¿cómo estás? Hola Horacio, ¿qué tal? Yo creo que la palabra básica que hemos perdido es el humanismo, nosotros somos básicamente humanistas. El periodismo no solo perdió el humanismo, sino que se han transformado en oráculos, todos son oráculos, todos saben lo que viene, lo que fue, lo que pasó, todos tienen información, todos andan con el celular, si es un tema policial, están todos conectados con comisarías, hay una especie de periodismo policial increíble. Y yo me pregunto, no siempre están equivocados, a veces están acertados, pero, ¿y el análisis? ¿Cuántos analistas políticos? Yo decía, debe haber 3, 4 millones de personas que se recibieron de analistas políticos, todos son analistas políticos. ¿Cuál es la misión del analista? Porque vos sos un analista, no solamente político, sino filosófico, creo yo. Mira, paradójicamente, Horacio, y lo que vos planteás, sería para hablarlo largo y tendido. fíjate vos que en nuestro país, cuando surge la, yo te diría, la oleada, de las disciplinas como periodismo, comunicación, que obviamente existían como artesanía, digo, pero bueno, después se iniciaron los estudios académicos, sistemáticos, que en realidad no te aseguran nada, porque me parece que lo primero que señalás vos, y rescato muchísimo lo del humanismo, había un teórico muy conocido en el mundo académico, que tiene un libro pequeño sobre las cuestiones vinculadas al periodismo, y dice, primeras hojas, para ser un buen periodista, lo primero que hay que hacer es ser buena persona, ser buena persona, para ser buen periodista. O sea, pone esa dimensión humana, esa dimensión de que más allá de las equivocaciones, uno pueda llegar a diferenciar lo que es el bien del mal, de lo que es la verdad de la mentira, y hoy lamentablemente, vos lo describías muy bien Horacio, primero, ¿cuántos juegan prácticamente, vos te acordás, viste que en las ciudades pequeñas, había el altoparlante, ¿no es cierto? Ese camioncito que iba, iba haciendo los avisos de que show había en el cual, en fin. Muchos de los periodistas, y a mí no me gusta, ¿cómo te podría decir? Insultar, hago análisis, digamos, concretamente, el periodista debería funcionar, en cierta manera, como un filósofo, y mira lo que te estoy diciendo, pero en este sentido, en el sentido aristotélico, de llegar a las causas últimas, y no estar motivado por ningún interés en particular, más que la búsqueda del sendero de la verdad, digamos, en términos generales. Por supuesto, hay noticias que demandan el día a día, pero nuestro oficio se ha deteriorado muchísimo, porque sabemos perfectamente, aunque uno obviamente no tiene la prueba, cuántos, ahora se utiliza el término ensobrado, a mí mucho no me gusta, en el periodismo gráfico antiguamente, había algunas distorsiones, vamos a llamarlas, algunos pecados geniales del periodismo, pero que estaban más vinculados a las críticas cinematográficas, que ponían una estrellita más, una estrellita menos, y eso tenía un costo, no lo hacía todo el mundo. Ahora, esto con el paso del tiempo, se fue ampliando hasta donde tenés señales, de uno y otro lado, que son propagadoras del pueblo, del pueblo, pero no dicho en el sentido épico del pueblo, sino, digamos, de repetir, yo no sé, a veces hasta cómo, y se estereotipan, y no se aburren de repetir siempre el mismo sin fin, ya sabés que tal estación C5N va a decir esto, la Nación Má va a decir lo otro, y ya prácticamente hasta podés adivinar la pregunta y la respuesta que van a hacer, ¿me entendés? Pero Carlos, para mí eso no es periodismo. Carlos, yo te quería hacer una observación, totalmente de acuerdo con vos, hoy el periodismo, tenés que ser una ex vedette, es actriz, es jugador de fútbol, y ya sos periodista. Yo te pregunto, ¿por qué el periodismo nunca quiso ser, de alguna manera, establecido como profesión, como es los colegios? ¿Por qué no fue colegiado? ¿Por qué no hay un colegio de periodistas? Excelente, excelente tu observación, la comparto también. Lo que ocurre, de los últimos años hubo un solo intento, y te insisto, a mí no me gusta la agresión, digo la cosa de buena fe, hubo un último intento de hacer una colegiación, en los tiempos del presidente Menem, pero ¿quién lo propulsaba? Bernardo Neustadt. Sí, sí, me acuerdo. ¿Se acuerdan? Sí, eso tenía que ver más que nada con una cosa de disciplinamiento y control, que con un ejercicio libre y sano, el pensar. Lamentablemente, a ver, yo tenía grandes debates, cuando volvió el sistema democrático en el 83, fundamentalmente, con el periodista conocido, que es Jorge Lanata. Jorge Lanata recién empezaba, era notero de Belgrano, de Radio Belgrano, y yo discutíamos en la feria del libro, qué sé yo, entonces él le recomendaba a los estudiantes que no estudiasen periodismo, lo cual es cierto, nada te impide, digo, por el plexo normativo, por las leyes, nada te impide que vos ejerzas el periodismo. Está bien, después la parte, solamente tiene una matriculación, previsional, porque si hiciste dos años de trabajo en un lugar, bueno, tenés la relación de dependencia, después de las 48 notas, que está ley todavía. Y el carnet marrón de periodista, que no lo tenés mucho. Y el carnet marrón, que tenía, después en el proceso lo sacaron, que tenía descuento en las llamadas telefónicas, bueno, es toda una discusión, pero el fondo, no quiero perder el fondo, yo creo mucho en las instituciones que de alguna manera ejercen el control de los comportamientos éticos. Fíjate vos lo que pasa en la política. Es un saltimbanqui y muy excepcionalmente alguna agrupación política sanciona a quien tiene un mal comportamiento. Pero es lo mínimo. Entonces, bueno, está bien, el problema más grave es la disolución de los problemas políticos y la generación, ¿viste? Fundamentalmente de eso, que son coaliciones electorales, que sirven por ahí para ganar una elección, pero después no sirven para gobernar. ¿Por qué? Bueno, porque no planifican, porque no hay ideas. Estamos muy pobres de ideas, estimados amigos y colegas, muy pobres de ideas. Estamos, mi estimado Carlos, tan lejos del mundo cultural, cada vez más alejados. En nuestro inmediato mundo que hemos compartido, nadie se hubiese animado como periodista a decir un aviso publicitario. Exactamente. Ni un actor. Exactamente. Ni un actor. Exactamente. Muy bueno, muy bueno. Y resulta que hoy nuestros colegas arman una tanda, abren el espacio, dicen avisos, cualquier actor o actriz también dice lo mismo o opina, cambió todo. Sí, 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 hay un decaimiento muy fuerte, hay muchos factores. Uno puede mirar estructuralmente la cuestión de la educación en la Argentina. Jaime Echeverry ya hace años publicó un libro que era muy bueno, porque él tenía contacto, por supuesto, ya más que nada era de la educación, pero bueno, él es médico especialista en la universidad, fue rector de la Universidad de Buenos Aires, que se llamaba, se llama, la tragedia educativa, la tragedia educativa. Y me parece que esa tragedia educativa aún hoy es más grave, más grave de lo que era cuando se publicó este libro. y te lo digo con conocimiento y te lo podría explicar en qué se basa eso. Primero viene la cuestión, obviamente, de los contextos sociales, si estimulan o no estimulan, presentan ejemplaridades, comportamientos ejemplares o no. punto uno, punto uno, en general. Después una creciente violencia que hay en distintos ámbitos. Bueno, viene la escuela primaria, pero después viene la escuela secundaria que desde mi punto de vista terminó de desbaratarse cuando instrumentaron un plan de estudios que se llamaba polimodal. El polimodal. ¿Sabes en qué repercutió eso? Pero yo lo, esto no está en los libros, lo observaba en clase. La imposibilidad del uso del lenguaje, compresión de textos, atención. No estoy diciendo que todas las cohortes, todos, les pasaba eso, porque ahí, obviamente, en todo grupo hay gente que se inquieta. Pero mayoritariamente es como que fue adocenando la cosa, fue no tomarse en serio lo que era un estudio universitario. Esto, insisto, no lo quiero generalizar, porque hay buenos institutos de gestión pública y privada, que son buenos, pero no es la mayoría. Una vez se enojó conmigo en una charla que vi hace muchos años, una dirigente gremial, se enojó conmigo y me llamó elitista porque yo dije, no quiero que haya un Nacional Buenos Aires en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Quiero que hubiese 100 Nacional Buenos Aires. Dice, pues yo sé, mi padre se educó ahí. Era otra cosa la educación en el sentido amplio, en el sentido también de pensar, de ser analítico, como decían ustedes. Y la verdad es que eso hoy lo veo muy desbaratado. Y lo que más me llama la atención, ¿cuánto hemos escuchado nosotros en esta última campaña electoral? ¿Cuánto hemos escuchado en serio y en profundidad un poco sobre la educación? Lo único que escuchábamos es un eslogan de una de las candidatas que decía, yo voy a asegurar los 193 días, o no sé cuántos días de clase hay. Y los vouchers. Y los vouchers. Bueno, y los vouchers. La verdad que eso no es lo importante. Lo importante es, bueno, hoy en el siglo XXI, con todas las modificaciones productivas que hay, culturales, en fin, todo lo que constituye una comunidad organizada. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Cómo la direccionamos? ¿Cómo modificamos estas cosas de la bulia, la falta de interés, o la demagogia que ha entrado también en muchas instituciones? Hay que aprobar, hay que aprobar, porque por las estadísticas hay que aprobar gente. ¿Me entiendes? Sí. Mariel Canedo es una colaboradora nuestra. Sí. Te quiere hacer una pregunta. Está extasiada escuchándote. Le estás dando una clase. Vos sos, como nosotros, uno de los que alguna vez leyó el dinotipo al revés en un periódico, ¿no? Sí, sí, sí. Es el mismo de esa época. Sí, sí, sí. Te pregunta a ella. Sí, cómo no. Carlos, justo te estaba escuchando de la educación y me acuerdo de mi escuela, porque yo trabajo en una escuela, y sí, la educación es complicada, en los colegios es muy complicado, el tema de que les dan la caja alimentaria al Estado y es poco lo que le dan a la gente, pero bueno, se trata de seguir, o sea, tratando de seguir adelante, los maestros hacen lo que pueden, porque tengo una colega que es maestra y intenta educar a una nena que tiene autismo. Claro. O sea, es complicado porque hay que integrarlos y la nena tiene muchas dificultades, o sea, pega a sus compañeros y no viene la chica que la tiene que atender. Acompañar, sí. Claro, la acompañante. Porque, por problemas, o sea, obvio que son problemas de la institución, ¿no? Pero bueno. Sí. No, a ver, lo primero es que yo te diría que cumplen la mayor parte de los docentes, maestras, maestros. Sí, se esfuerzan un montón. Cumplen, sí, son casi misioneros en este mundo. Sí. Tan difícil y bueno, y todavía tienen entusiasmo y demás. Sí. En lo que vos decís, que conozco esas cuestiones, bueno, fíjate vos que a veces los prejuicios no nos permiten pensar soluciones buenas para, por ejemplo, lo que vos estás llamando este... La integración. Como integración, integración de... Y te digo, y además hay, ya desde el punto de vista psicosocial, hay factores que están agudizando muchísimo el autismo, ¿me entiendes? Sí, totalmente. Esto psicológicamente, por lo menos lo que yo conozco de estadísticas acá en la capital, en los lugares que llevan estadísticas, fíjate vos una cosa, ¿no? Hablando de la salud mental. Nosotros hemos atravesado una situación que fue inédita para nuestra generación, que fue la pandemia, ¿no es cierto? Sí. Bueno, yo tenía algún programa, cuando me dejan, ya, burles de periodista, tenía un programa en ese momento en Radio Colonia, creo que era, y todos los días apelaba a las autoridades del Ministerio de Salud que se preparasen ya en ese momento para la post-pandemia, que convocasen, hay muy buenos profesionales en todas esas disciplinas, que convocasen, y lo decía, lo dije por televisión y todo, bueno, convocaron a una sola persona para una sola reunión, una persona que yo conozco, que es una gran psiquiatra y psicoanalista, muy, muy conocida, muy reconocida, que yo la llamé, así, discretamente, y le pregunté, y al final, no, y se me llamaron a una reunión, esas reuniones, como era la mesa esa de, al principio del gobierno de Fernández, esa mesa del alimento, de la contra de la pobreza, bueno, y la verdad es que nosotros, nosotros todavía, creo que no tenemos conciencia plena de cómo circunstancias nuevas, como fueron las pandemias, ¿sí?, han modificado muchas cosas nuestras, muchas cosas, y bueno, la salud mental, fíjate vos, la ley que sacaron de salud mental, que tiene cosas buenas, pero hay otras cosas que son aberrantes, que son prejuiciosas, esto de que si no quiere internarse la persona afectada, no se la puede, no, esa es una sociedad, la base, una de las bases de una sociedad, es que nos cuidemos unos a los otros, este es el tema, ¿entendés?, entonces bueno, sacamos leyes que son muy progres, esto, lo otro, pero que, bueno, que no ponen, como bien decía el amigo Frega al principio, que borran el humanismo, la dimensión humanista, que no debemos perderla nunca. Carlos, te agradecemos mucho toda tu presencia, sabés que te queremos mucho y te valoramos, yo también a usted, es como pelear contra molinos de viento, pero alguna vez los vamos a vencer, porque los molinos ya son viejos, pese a que muchas veces, ahí hay un dicho, ¿no?, viendo muchas de las medidas que nosotros, que ya tenemos alguna edad, las hemos vivido, hay un dicho que dice, bueno, es un vino, es un vino nuevo, en odres viejos, con esto, ¿qué te quiero decir?, yo escucho muchas recetas en la macroeconomía, economía, que las vengo escuchando desde la época del ingeniero Álvaro Alzogaray, así es, ¿sí?, siempre lo mismo. Ahora, ¿qué nos pasó a los argentinos, Carlitos?, que ya no hemos perdido la politización que teníamos los argentinos, y ahora votamos en contra de y nunca a favor de. Sí, el menos malo, ¿no? El menos malo. El general Perón tenía una frase, que hoy hay alguien que en un diario la reproduce, yo siempre la uso en las charlas, sobre todo cuando voy a charlas, digamos, con compañeras y compañeros justicialistas, y que yo, Perón tenía una frase fantástica, que sintetizaba esto, en términos históricos, nosotros, decía, cuando volvió la última vez para morir en nuestro, en nuestro país, dijo, nuestro país es un país bastante politizado, yo creo que hoy no es tan politizado como antes, pero bastante politizado, pero carente de cultura política, y él mismo cuando vino marcó hasta sus propios errores en las cosas que él se había equivocado en el primer y segundo gobierno peronista, que hasta que lo derrocaron fue verdaderamente una revolución que se hizo, una revolución que fíjate vos que ni los malos gobiernos, inclusive los nuestros, y las dictácturas pudieron voltear, no pueden volver a una etapa pre-peronista, ahora tengo miedo, porque se barajan y se habla mucho, como decían ustedes, y se habla, yo digo lo que pienso, bueno, esa es una linda frase, pero vos pensás antes de decir, ese es el tema, pero bueno, en fin, ha sido un gusto charlar con ustedes. Carlos, yo solo te digo esto, el peor peronista es mejor que el mejor de los otros, eso quedó claro, eso quedó claro en la historia, ahora te digo, y te digo algo, la doctrina nacional justicialista, que fue una verdadera doctrina de tercera posición, se estudia en todos los países del mundo, con una nueva doctrina, o con una doctrina, te mandamos un abrazo muy grande, fue un gusto, y bueno, volveremos y seremos trillones esta vez. Esperemos, les mando un gran abrazo a todos ustedes, y gracias por esta conversación. Carlos Campolombo. Gracias.